A ver si le saco tal cajadita A ver si le saco tal cajadita A ver si le saco tal cajadita Un tesoro buscado A ver si le saco tal cajadita Una hollita si quieres Allá revisamos Saca todo y meternos en la olla y revisamos allá no? No, no tiene Agua